El gobernador del estado de Nueva York anunció la asignación de recursos para un trabajo social y en materia de seguridad enfocado en el debilitamiento del grupo MS-13 que contará con un presupuesto de 20 millones de dólares. Prefiero invertir mejor en una persona joven y un futuro positivo que pagar 60 mil dólares al año para encerrar a una persona en una celda por el resto de su vida. Y esta decisión hace parte de la política cero tolerancia en contra de las pandillas, pues recordemos que hace tan solo unas horas, precisamente en esta corte, dos personas más aceptaron responsabilidades por crímenes cometidos, siendo parte del MS-13. MS-13 ha cometido asesinatos horribles y sin sentido de nuestros estudiantes y nuestros jóvenes, incluyendo al menos 24 homicidios en Long Island desde enero de 2016. La brutalidad de estos asesinatos está diseñada para intimidar a toda la comunidad. Robert Mujica, director de presupuesto de la gobernación de Nueva York, dio la noticia de la asignación del dinero con el cual se atacará al grupo que se inició como una pandilla y que hoy es reconocida como una organización criminal transnacional, como en días pasados lo denominó el secretario de Justicia, Jeff Sessions. Usando el miedo, MS-13 intimida a niños que están en desventaja económica, socialmente aislados y con miedo en un nuevo país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.